Fomentar el espíritu emprendedor de los escolares aragoneses. Este es el objetivo del programa Aprendiendo a Emprender con Ibercaja que se ha clausurado este viernes con la entrega de diplomas a los participantes. El programa ha permitido que 1.500 alumnos de 26 colegios hayan creado 17 cooperativas escolares. Hoy todos ellos han ofrecido al público el resultado de su trabajo durante todo el curso en un mercadillo junto a la sede de Ibercaja. Este proyecto permite a los alumnos aprender, entre otros aspectos, a abonar facturas, calcular los ingresos o a tratar con clientes. Ven el ciclo del dinero, cómo se hace una empresa, se le pierde miedo a las empresas que decimos que tenemos que invertir en espíritu emprendedor, pero esto es un motivo para practicar muchísimas habilidades y valores porque es el trabajo en equipo, es la capacidad de diálogo y de organización, es la asunción de responsabilidades. Al final entrenan muchísimas habilidades que les van a venir bien para el futuro. Este es un primer paso. Jabones, anillos, pulseras, cuadernos o marcos de fotos son solo algunos de los artículos que han ofrecido estos jóvenes emprendedores al público zaragozano. Hemos hecho unas fundas de móvil, unos broches así de animalitos como de búhos, de pingüinos. Primero hay que hacer los cargos de la cooperativa, quién es el presidente, el tesorero, el secretario y luego los productos sí que cuestan mucho. Pues yo creo que ha sido buena la experiencia porque hemos trabajado todos en equipo y ha sido muy divertido aunque a veces haya habido algún problema. Nos gustan nuestros productos y por eso creemos que los vamos a vender todos aunque sí que la competencia parece ser buena. La cuarta edición de este certamen ha incorporado un concurso de logotipos y otro de catálogos de productos.